Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, excelente. ¿Vienes solito hoy día? Vengo con compañeros de la novela, con mi public relations, porque ahora tengo public relations. Cuéntame sobre la novela, tu personaje, ¿qué tal? Mi novela, ahí estoy muy contenta. Hago el personaje de Margarita. Soy la mamá del protagonista. Y muy divertida, la pasamos muy bien. La novela va subiendo como espuma. Lindo porque no sabemos lo que va a pasar en cinco capítulos, así es que somos los primeros que estamos ansiosos de saber y de leerla. Así es que muy contenta, muy divertida. ¿Quién te viste hoy? Yo. Yo fui a la tienda y dije, vestido escógeme. Y me escogió.